Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video por aquí en el canal. Yo soy Feli King y si es la primera vez que estás viendo un video mío, te invito a suscribirte y muy importante, activa la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba video y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo bastante interesante, bastante curioso que se habla mucho en los creadores de contenido para internet, para redes sociales y es el término UGC, User Generated Content. Básicamente es una persona independiente que no necesita seguidores pero que gana dinero con redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que no, no te van a contratar a ti por tus seguidores porque no vas a hacer una publicidad como tal en tus redes. Básicamente vas a hacer un contenido específico para una marca, la cual tiene que ser en normativa general, no tiene que ser un anuncio intrusivo, de hecho tiene que ser lo más natural posible y la marca en teoría utilizaría este contenido para postearlo en sus propias redes sociales, por lo cual es ser creador de contenido. UGC es ser un creador independiente que no tiene que ser influencer ya que no necesita seguidores ya que no va a usar sus redes sociales como tal, va a usar la misma plataforma de la empresa. La empresa como que adquiere los derechos del contenido generado por el usuario y lo utiliza para sí misma. Básicamente es ser independiente, no hacer una publicidad directa pero sí ayudar a la marca para generar dicho contenido. Te estarás preguntando, bueno eso suena muy bonito pero ¿cómo lo hago? Porque bueno, eso no es fácil como tal, tienes que tener ciertos pasos, cumplir con ciertas reglas, etc. Primero que nada tienes que tener talento, talento en el aspecto creativo, generando vídeos, generando contenido, generando guiones, de esta forma tu contenido llamaría la atención de la marca, empresa u organización que compraría tus servicios como creador o tu contenido para usarlo en sus propias redes sociales, por lo cual tienes que ser destacado creando dichas publicaciones, tienes que tener buena calidad y tienes que tener una muy buena edición. Ya que ponte en el papel de la empresa, la empresa no va a contratar a alguien que literalmente haga un contenido súper básico que literalmente cualquier persona pueda hacer, por lo general contratan personas con carisma, que se les dé bien la cámara o que incluso pues tengan buena edición y buenas ideas creativas. Lo segundo también necesitas un porfolio, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que tener un portafolio, con qué marcas has trabajado, cuál es tu talento, qué ofreces a la empresa, a la marca para que ellos se motiven, vean tus tarifas, vean tus trabajos y puedan contratar tu servicio de creador de contenido. Y el tercer paso y más importante, ya con el talento, con tu portafolio bien creado en una página web o plataforma, vamos con lo tercero, que es creo que lo más importante y es saber llegar a las marcas. Efectivamente, puedes hacerlo de diversas formas, ya sea por correos electrónicos, ya sea de forma presencial, ya sea de forma telemática, hay infinidad de formas para llegar a las marcas. Dependiendo del nicho en el cual te vayas a enfocar, porque recuerda que en el mercado como en las redes sociales hay nichos, deporte, emprendimiento, viajes, juegos, dependiendo del nicho en el cual tú te muevas, te vas a acercar a esas empresas de dichos nichos para comenzar a ofrecer tus servicios. En este caso, de creador UGC, donde claramente les vas a presentar tu portafolio, ellos lo analizarán y te dirán si te aceptan, si te contratan, si les interesa una promoción para su producto nuevo, infinidad de cosas. Pero claro, ahí es donde está tu trabajo, tienes que buscar a las marcas. Al revés, que pasan con los influencers, que normalmente las marcas nos llaman a nosotros para hacer publicidad en nuestras redes. Las personas UGC o creadores independientes, que no tienen seguidores pero que monetizan usando las redes sociales, básicamente tienen que hacer ese trabajo de buscar a las marcas para que ellas puedan ver su portafolio, vean sus trabajos y digan, me interesa para mis redes, lo contrato o lo voy a pagar tanto por un contenido, etc. Pero claro, ahí está el problema, que mucha gente te va a rechazar. Pero ten en cuenta que quizá de 100, dos te acepten, pero de esas dos quizá por trabajo cobres 500. Te le sacaste 1000 dólares. Así que básicamente ese es como por lo general, como funciona ese mercado. Así que bueno, espero que te haya servido este video y haya salido de la duda sobre cómo se genera dinero y qué es ser un creador UGC. Porque hay mucha gente que quizá no tiene claro este concepto y no sabe cómo funciona. Espero haber aclarado tu duda. Dicho esto, espero que te haya servido. Si fue así, déjame un pedazo de like que me ayuda bastante. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda que yo soy Feli King. Chao, chao.